Comienza un 18 de diciembre hasta el 23 de febrero, en la edad de los 4 a 12 años, en el horario de 9 a 12.30. La idea es que todos tengan la posibilidad, no solamente la gente que tiene relación con la universidad, sino también los externos. Entonces, tratamos de hacerla lo más rápido posible y organizarla para que quien tiene una relación directa con la universidad, docente, no docente, hijo y demás, tuviera la posibilidad de hoy ya saber el costo, cosa que nos fue muy difícil sacar, bueno, por el conocimiento que tenemos del país de todo el tiempo aumentando las cosas para ya poder comprar las cosas para esta actividad de verano en general, colonia y pireta. Entonces, ya tenemos un número para que el que tiene relación con dependencia pueda, por descuento, tener un 10% de descuento y pagar el total de la colonia, que es diferente al que tenemos, digamos, por mes. Entonces, uno paga 45.000 pesos para toda la colonia, pero si paga en diciembre paga 10.000 pesos, en enero 25.000 y en febrero 20.000. Entonces, se le hace un descuento sobre el descuento el que tiene una relación con la universidad, no así, digamos, el que no la tiene, que tiene un costo más elevado de 60.000 pesos y que también se divide en estos tres, porque a lo mejor el niño viene en enero, no viene en febrero, o viene diciembre y febrero y en enero se vacaciona, entonces no viene. ¿Hubo una modificación en la edad máxima de los chicos que se pueden presentar para participar de la colonia? En realidad siempre es de 4.12 y ¿por qué? El menos de 4 es un problema el tema del pañal, el cuidado y la atención del docente con el niño. Si no, si tenemos un docente cada 10 alumnos, si ya tenemos una persona de menos, un nene de menos de 4 años, ya tengo que estar pensando en un docente cada 5 y ya se usa pañales, digamos, es mucha la atención que requiere, básicamente. Y en el de más de 12 años, siempre yo tuve la visión, digamos, en otros países, lo que se hace es esta franja, digamos, de los 12 a 14 que están ahí, que no es colonia, que es escuela de verano, que es escuela deportiva, les di la posibilidad de que si tenemos un cupo, abrir ese cupo y si no estar como monitores, ayudantes y colaboradores, que es lo que hoy también se hace en Río Cuarto, en las colonias, como son tan poquitos los que se inscriben, la idea es inscribirlos, incluirlos, como monitores y asistentes y ayudantes. Pero, si tenemos un cupo importante, es decir, che, contamos con 15 personas, abrir un cupo exclusivamente para ellos y poner un profe exclusivamente para ellos sería la idea. Entonces, por más de que dice de 4 a 12 años que el papá, la mamá, se anote, porque estamos tomando los datos para esto, para ser monitores, ayudantes, si no llegamos al cupo y si llegamos al cupo a abrirlo, entonces no va a ser tan colonia, sino va a ser más escuela deportiva y de verano, recreativa, que es lo que se hace por ahí en otros países y que hoy en Río Cuarto también se está usando.